¡Gracias! 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 Vamos a terminar. Y vamos a terminar de la forma, creo, que más fuerte y más sincera que rezando aquella oración que Jesús nos enseñó que la rezamos con frecuencia pero vamos a pensar realmente cuando decimos y llamamos a nuestro Padre, Abba rezamos el Padre nuestro Padre nuestro de la vida que vive toda criatura y ellos hacían de creer quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol tu mensaje de pobreza paz y amor danos son para vivir solo el momento presente la vida la vida se bañará mi casa que no me encuentre no vivir no vivir mal que yo no ver a mi el amor que mi vida me hace a ti que no caiga con el amor con el amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!